...de la Universidad de Buenos Aires, que intenta descomponer un poco el análisis del componente del rendimiento que normalmente hacemos cuando tratamos de entender el rendimiento del cultivo. Todavía es algo que estamos analizando, así que les voy a contar más o menos cómo lo estamos mirando por ahora y aceptamos y agradecemos cualquier tipo de interpretación que nos quieran regalar. ¿Cómo manejas esto? ¿Hay tres botones? ¿Tú? Para conseguir esos aumentos de rendimiento y para eso, cuanto mejor entendamos el rendimiento, menos difícil va a ser lograrlo. Por lo menos, a los fisiólogos nos gustaría creer que cuanto mejor entendemos algo, para algo servirá. El rendimiento de trigo y de casi todos los cultivos está frecuentemente limitado por la capacidad de los granos de crecer durante el llenado de los granos y limitado por la fuente, por la disponibilidad de recursos en la etapa en que se forman los granos. Y por eso el rendimiento está normalmente asociado al número de granos y no al peso de los granos, sea cual sea la fuente de variación normalmente, no siempre, pero normalmente eso es lo que pasa. Y eso se refleja en que el peso de los granos tiene baja plasticidad y alta heredabilidad, mientras que el número de granos tiene alta plasticidad y muy baja heredabilidad. Y se da una paradoja que es muy simpática, que es que a pesar de que hacemos mejoramiento con bases científicas, mejoramos el cultivo por mejorar lo que no tiene heredabilidad. Algo hay de valor en entender cómo se generan los granos, porque es lo más importante que nos sirve para mejorar el rendimiento, aun cuando no es heredable. Y para eso tenemos entonces, de cada uno de estos puntos podríamos hacer un seminario largo, así que no voy a entrar, a menos que ustedes quieran entrar después en discutir por qué. Y lo único que voy a resumir de toda esta introducción es que para entender el rendimiento hay que entender en la mayor parte de los casos cómo se genera el número de granos. Y hay dos acercamientos normalmente usados en la literatura. Uno es el más común de todos, que es el que está sobre la derecha, esta mitad de acá, que son los componentes numéricos del rendimiento, donde el rendimiento es el reflejo de lo que pasa con el número de granos por metro cuadrado, ligeramente modificado por el peso promedio de los granos. Y que el número de granos por metro cuadrado depende de componentes que son el número de granos por espigas y el número de espigas por metro cuadrado. Y cada uno de estos tiene una etapa de generación y de generación que, de vuelta, podríamos tener todo un seminario de cada una de estas cuatro figuras, podríamos tener un seminario, así que no voy a entrar en detalles, de vuelta, a menos que ustedes quieran después. Pero lo importante es que el resultado final que vemos de cuánto es el número de espigas por metro cuadrado que un cultivo tiene, o cuánto es el número de granos que cada una de las espigas tiene en promedio, es el resultado final de un proceso muy largo de generación y de generación de estructuras. Y que coexisten en el tiempo y que pueden tener mecanismos de retroalimentación y compensación entre ellos. El otro cercamiento que es menos frecuente en la literatura, porque lleva muchísimo más trabajo, es el que el número de granos depende de la cantidad de recursos que recibe la espiga cuando se están formando las flores, cuando se están formando las flores y degenerando, esto coincide con el momento en que crecen las espigas. Y entonces una forma de entender cómo se generan los granos es por entender cómo factores del ambiente o genéticos modifican el crecimiento de las espigas antes de floración, que es cuando se están formando las flores que van a dar granos después, y con qué eficiencia esa materia seca o esos recursos que recibe la espiga juvenil, cuando todavía no vemos la espiga, se convierten en estructuras que después dan granos. Y en principio, en ambos casos, tanto con una aproximación o con la otra, y que son complementarias, uno puede entender cosas que tienen que ver con la generación y degeneración de flores que determinan el número de granos por espiga a través del crecimiento de las espigas y demás, pero para cada una de estas cosas uno puede establecer jerarquías, qué es más importante y qué no es importante, y si uno entiende qué es más importante, cuán consistente es la importancia de una u otra componente que genera el número de granos, podrá decidir tener como criterio de selección si hace mejora, o como criterio de estrategia de manejo si hace manejo de cultivos, apuntar mejor a uno que a otro, al que tenga más jerarquía. Si es que sabemos cuál es el que tiene jerarquía y cuán consistentes son esas jerarquías. Y la otra son las compensaciones que hay entre todas estas cosas, porque todo va pasando al mismo tiempo. Así que es altamente probable que existan compensaciones dentro de un cultivo. Y por eso la literatura más o menos ha abordado esto, con el componente de numéricos un montón, hay muchísimos trabajos que reportan, analizándolos más o menos detalladamente, pero reportan los componentes numéricos, el número de granos, el número de espigas por metro cuadrado que un cultivo tiene, en respuesta a lo que haya sido los tratamientos de ese experimento, y un poco menos lo otro que requiere de mucho más trabajo, porque requiere más muestreados y más análisis, pero también hay bastantes casos individuales. Y lo que intentábamos hacer con Román, Guillermo y con Daniel, es mirar algo más allá del caso anecdótico. Aneudóticamente puedo encontrar ejemplos para cualquier cosa. Si ustedes quieren que yo encuentre un ejemplo, yo, cualquiera de ustedes quiera encontrar un ejemplo, que diga que el componente del rendimiento más importante es el peso de los granos, seguro que van a encontrar algún ejemplo, algún paper donde eso pasó. Casos aislados, cada uno puede usarlos como quiera y demás. La cuestión es si ahí tenemos algo que sirva para decir cómo es el trigo. No, cómo fue el trigo en este año, en este experimento, con este genotipo. Y para eso lo que intentamos hacer fue explorar más o menos globalmente lo que hay en la literatura, por lo menos en la literatura de las últimas décadas. Y lo que intentamos hacer fue eso. Es producir una base de datos muy grande, tomándolo de la literatura, en la que veamos en qué medida los factores genéticos y ambientales afectan estas relaciones, o si son las mismas. Todas estas cosas que dije antes, de qué componentes son o más o menos importantes, las digo en general, pero son igualmente, son tan genéricas las cosas y los factores que modifican el crecimiento y el comportamiento cultivo son unos u otros. O en qué medida la magnitud de los cambios son decisorios de qué componentes pueden ser más importantes o menos. Hay algunos que son ajustes gruesos del cultivo y otros que son ajustes finos. Qué sé yo, hipotéticamente, a mí me resultaría relativamente sencillo hipotetizar por lo menos que el número de espigas por metro cuadrado va a ser un componente grueso. Porque sobrevive o no sobrevive un hijuelo, un macollo. Y si sobrevive un macollo, sobreviven un montón de granos. Todos los que están en la espiga, esa que se convivió. Si no sobrevive un macollo y se muere ese macollo, se mueren un montón de granos. Todos los que habría en esa hipotética espiga. Y entonces se me ocurre que uno podría pensar que eso es un ajuste grueso y el número de granos por espiga será un ajuste fino. Si hay un poquito más de recursos, bueno, más fácil que hacer que sobreviva un macollo que no tenía condiciones para sobrevivir antes, será que esa espiga de ese macollo produzca alguna flor fértil más o algún grano más y demás. Pero eso es especulación, hasta que no tengamos evidencia de que eso es así. Y lo mismo tanto con la magnitud como con los factores. Es el ambiente igual, regula igual que los genotipos, que lo que hacen es explotar el ambiente, la regulación de qué determina el rendimiento del número de granos. Todo empezó porque ya habíamos hecho un intento con los componentes numéricos, con el número de granos por metro cuadrado, dependiendo de granos por espiga y espigas por metro cuadrado. Ya habíamos hecho un intento de esto y llegábamos a algunas conclusiones, pero con los componentes fisiológicos, hasta donde nosotros sabíamos, no había nada. Lo que hay son papers aislados, donde uno puede decir, en este paper uno encuentra esta conclusión, y en este otro, esta otra conclusión, y si mira poco, la literatura podrá decir que es consistente, porque a lo mejor mira tres o cuatro que dicen lo mismo, pero si mirás mucho de la literatura, de lo poco que hay, a lo mejor no es tan consistente. Entonces, para llegar a una conclusión consistente era mirar eso. Entonces, lo que decidimos fue intentar abordar eso de una manera más o menos holística, y lo que hicimos es tratar de buscar una forma de tener una base de datos que nos aísle de nuestras ideas, que no sea nosotros los que decidimos que miramos, sino que miremos todo lo que hay, y claro, es difícil decir que es todo lo que hay. Entonces, definimos un universo para que sea todo, sin elegir nada, sin decir nosotros que este resultado, que este experimento nos parece bien o nos parece mal. Entonces, necesitamos una base de datos que sea voluminosa, porque necesitamos estar seguros de que no es que elegimos un caso y eso lo extrapolamos de manera genérica, que no sea sesgada por ningún criterio a priori de qué resultado puede tener o no, y que incluya de manera objetiva lo que hay, sin ninguna selección previa de nada. Y lo que hicimos fue elegir cuatro revistas que eso sí es caprichoso, alguien podría decir aquí no está tal revista que es muy importante para estos temas, elegimos esas cuatro, que a nosotros nos parecía que eran revistas donde se publican algunos de los mejores trabajos en temas de fisiología, agronomía y mejora de trigo. Y lo que hicimos fue buscar desde 1990 hasta 2015, o sea, miramos 26 años de publicaciones, de todas las publicaciones, no buscamos palabras claves, no buscamos que esté tal palabra en el título o donde sea, miramos paper por paper de cada uno de esos 26 años de cada una de estas cuatro revistas, bueno, una empezó después de 1990, así que son un poquito menos de 26 años, pero prácticamente todo, y en cualquier paper donde hubiera datos que nos sirvieran para entrar en análisis, entraba. No importa que el título del paper no tenga nada que ver que lo que nosotros buscábamos, buscábamos datos, no buscábamos gente que buscaba estas cosas. Y eliminamos las cosas que representan un sesgo, por ejemplo, no incluimos ningún dato que venga de simulaciones, porque los modelos de simulación tienen supuestos, y entonces el output del correo modelo es lo que el supuesto del modelo dice que es. Y el supuesto modelo a veces es irracional, es simplemente que el que hizo el modelo con el objetivo para que hizo el modelo, toquetea hasta que más o menos cierra. Y tiene un montón de supuestos que no era un interés decir cuáles son los supuestos de los modeladores, sino qué es lo que hace el trigo. Descartamos datos de simulación y descartamos cualquier cosa que se aleje de la agronomía. Si vos creces plantas aisladas, aún si están en el campo, pero mucho peor aún si están en una maceta, en una cámara de crecimiento, en un invernáculo, y lo que hacen los componentes de herramientas es cualquier cosa. El macollaje dura hasta la floración. Si usted es una planta aislada, no tiene nada que ver con lo que pasa en un cultivo del campo realmente. Entonces, todos esos datos los eliminamos porque nos interesaba saber qué es lo que pasa con el trigo de verdad. Bueno, después que hicimos toda esa búsqueda, terminamos con 259 papers que representan un total de 8.100 datos con los que analizamos estas cosas. No hay 8.100 datos de cada una de las cosas, pero combinando todas las que buscábamos, llegamos a tener 8.100 datos. Y esto muestra el número de observaciones de cada paper que sacamos. Y por supuesto que hay papers que tienen muy poquitas observaciones, que tendrán un genotipo con y sin nitrógeno, por decir algo. Y van a entender nada más que un par de datos. Y hay muy poquitos que tienen muchos datos. Qué sé yo, una de estas poblaciones de Simon que tienen 300 individuos y entonces miramos 300 casos. Pero aún cualquier paper que tomemos es un número ridículamente bajo frente a la nube de datos que tenemos. O sea que no estamos, queríamos asegurarnos que no terminemos, no miramos 200 papers, pero que todas las conclusiones vienen de un paper que tiene extremos que los demás no tienen. Y esto nos daba ciertas garantías de que no estábamos haciendo eso. Bueno, y cuando lo primero que mirábamos es, pusimos todos los datos juntos y acá se ve cómo cambió, perdón que están los gráficos, como les dije, lo estamos analizando ahora, así que no están, no tienen la calidad, las figuras que deberían tener para que sean más entendibles y les pido disculpas por eso, para que entiendan la forma de verlo siempre es qué está en ordenadas, en este caso el número de granos por metro cuadrado que va a ser el gene siempre y qué está en abscisa, en este caso el número de espigas por metro cuadrado o acá el número de granos por metro cuadrado contra el número de granos por espiga, por ejemplo. Y nada, ahí teníamos relaciones buenas del número de granos cuando mirábamos todas las bases de datos estaba muy bien explicado tanto por el número de espigas por metro cuadrado como por el número de granos por espiga y con el otro aproximación tanto por el peso seco de las espigas como por la eficiencia de frutificación pero el problema que tiene mirar los datos crudos es que tenemos un efecto que no controlamos que es el efecto de los experimentos que yo experimentos hechos en el Reino Unido tienen muy alto número de granos y muy alto número de granos por espiga y todo muy alto porque tienen 10 toneladas o 12 toneladas por hectárea y experimentos hechos en Marruecos que rinden una tonelada están todos por aquí abajo en todos los componentes entonces cuando comparas eso una parte una parte importante de la relación es la comparación entre Francia y Marruecos y está bien no está mal mirarlo pero no es lo que queríamos ver lo que queríamos ver es que es dentro de Francia y dentro de Marruecos y dentro de cualquier lugar del mundo lo que determina los cambios por lo cual necesitamos estandarizar la base de datos de alguna manera y hay distintas maneras de hacerlas la que hicimos nosotros para ver lo que pasaba lo que hace el manejo y la mejora más allá del ambiente en el que probemos lo que hace el manejo y la mejora fue estandarizar dentro de cada experimento cada valor que teníamos ahora de número de granos por metro cuadrado de cualquier componente de pesos secos de las espigas en floración o de fruitineficiency cualquier dato que teníamos ya dejaba de ser el valor que teníamos para ser un valor relativo y lo que asumimos muy discutible cualquier forma de estandarizar puede ser discutible lo que asumimos fue en cada uno en cada experimento tomamos el valor más bajo del número de granos por metro cuadrado que tenían dijimos este es para nosotros para este análisis nuestro control y todo lo que más va a ser respuestas a el manejo o a la mejor genética a lo que sea que esté analizando ese paper en el número de granos por metro cuadrado por lo cual todos los valores del número de granos por metro cuadrado son siempre positivos porque todos nuestros valores son divididos abajo de ese experimento los demás no porque los demás puede que en un caso el tratamiento haya aumentado el número de granos por metro cuadrado para ver por ejemplo disminuir el número de espigas por metro cuadrado pero aumentado mucho más el número de granos por espigas o sea los demás pueden ser positivos o negativos y esta figura uff esta figura lo único que muestra es la probabilidad acumulada de las respuestas que es lo que llamamos a esto respuestas del número de granos y sus componentes los que sean a la que haya sido el tratamiento de cada caso para mejora del riego de la fecha de siembra de la fertilización de alguna mejora genética determinada o cultivares mejores y lo único que quería mostrarles es que la enorme mayoría de los casos más del 80% de los datos se concentran en niveles no se ve justo muy bien acá pero se concentran en respuestas que son menores a 1,5 que no quiero decir que sea normal tener un 150% de aumento frente a cualquier manejo que hagamos pero para muchos casos sí porque si tomamos como control en nuestro caso el valor más bajo posible nada es muy fácil aumentar un 150% si vos tenés un tratamiento por ejemplo un campo que está muy pobre el suelo y lo fertilizas y lo regas lo más normal es que tengas un 500% de aumento que esos son nuestros valores más altos normalmente pero que eso no es la nube de datos la nube de datos fuerte el 80% 90% de nuestros datos son aumentos muy muy dentro de los rangos agronómicos razonables y no casos estratosféricos que podrían modificar las conclusiones basadas en unos pocos datos muy cegados entonces como les voy a mostrar los resultados me interesaría que los entiendan porque estoy esperando que ustedes me digan cómo los podemos analizar mejor así que sería bueno siempre lo mismo el factor primero es el que está en ordenadas el segundo el que está en abscisas esto sería la respuesta del número de granos al tratamiento ya que ha sido a una mejora genética a la fertilización lo que sea en función de la respuesta del mismo tratamiento en el número de espigas por metro cuadrado o en el número de granos por espiga estos dos son los complementarios los componentes complementarios del número de granos por metro cuadrado de la respuesta del número de granos por metro cuadrado al factor que haya sido o el peso cegos de las espigas en antesis o el fructive efficiency y lo que está en esta primera slide son todos los datos juntos aquí está todo metido junto las respuestas a cualquier cosa y todas las respuestas cualquier cosa cualquier tratamiento y cualquier magnitud y lo primero que encontramos a mí me llamó un poco la atención que es que yo esperaba por lo que dije antes y por eso ser ejemplo antes que el número de espigas por metro cuadrado sea el ajuste grueso y el número de granos por espigas sea el ajuste fino y yo eso en esta base de datos que es bastante grande no lo veo con tanta claridad por lo menos en una análisis global de la base de datos de hecho el rango que explora el número de granos por espiga es más grande que el rango que explora el número de granos por metro cuadrado en todos los casos tenemos una densidad de puntos mucho más grande entre 0 y 1 que en el resto claro el resto son más del 100% con relación al tratamiento que dio el menor valor posible con relación a los otros componentes fisiológicos la cosa sí fue un poco más parecida a lo que yo esperaba cuando mira todo el bulto el ajuste grueso sea el peso seco de las espigas en la entesis y el ajuste fino sea el frutileficiency entonces cuando uno mira todo junto no se ve demasiada cosa entonces cuando miramos todo el conjunto terminamos teniendo que cuando miramos cualquier sea el factor que afecta el cultivo y cualquier sea el nivel de magnitud de respuestas que el número de granos dependía más del número de gramos por espiga que del número de gramos por metro cuadrado en este análisis y en este otro análisis más fisiológico dependía casi exclusivamente de lo que los tratamientos hacían el peso seco de las espigas en la entesis el frutileficiency no tenía ninguna relevancia en ese universo entonces después desglosamos un poquito ese mismo universo y acá están también cualquier nivel de magnitud de cambio cualquiera sean los efectos que hayan habido pero nada más que efectos ambientales todas las respuestas que están acá cada punto de esto representa o fertilización o fecha de siembra o densidad de siembra o riego o control con fungicidas cualquier cosa del ambiente que ustedes quieran puedan hacer para cambiar el rendimiento cultivo por manipular el ambiente y cuando miramos eso se mantenía con los componentes numéricos algo más o menos parecido y con los otros dos también lo que veíamos el global el ambiente lo imitaba bastante bien y por eso al final estas conclusiones son muy parecidas cuando los factores son ambientales que son la mezcla de todos pero cuando miramos perdón bueno me voy a saltear tenemos un análisis más o menos fino de las compensaciones según los drivers y según los niveles de magnitud pero me voy a ir mucho más allá de la media hora y como vinieron a ver a Simon ya bastante padecimiento se debe escucharme como para que encima lo haga largo así que con los factores cuando miramos factores genéticos otro y eso puede ser son distintos un ensayo compartido de rendimiento de cultivos modernos o puede ser un estudio histórico de cultivares nuevos contra viejos o puede ser una línea isogénica que tenga un determinado alelo contra que no lo tenga o que tenga otra versión de ese alelo cualquier variación genética en el mismo ambiente y lo que veíamos ahí es que las cosas ya no eran tan iguales en todos los sentidos si lo eran de vuelta que el número de granos por una espiga era más importante que el número de espigas por metro cuadrado pero ya no era que el peso de las espigas era importante y frutifícil si no tenía ninguna importancia acá por lo menos era parecido por lo menos cuando los factores son genéticos aún de alto de una elevada respuesta porque esto significa que el número de granos los valores más altos de esta escala son que duplicó por lo menos o triplicó el número de granos por metro cuadrado o sea que no es un cambio muy pequeño aunque de vuelta la mayoría de los puntos están dentro de la escala más baja y entonces acá la cosa era un poco distinta el número de espigas por metro cuadrado influencia por lo menos y eso ya nos daba alguna señal de algo que no es tan claro en la literatura que según cuál sea el driver cuál es el mecanismo por el cual opera el cultivo para cambiar el número de granos por metro cuadrado y el rendimiento puede ser distinto y puede no ser lo mismo la jerarquía de una cosa de la otra si lo que quiero es buscar mejora genética y buscar atributos en los padres para hacer cruces estratégicas para aumentar la probabilidad de segregación transgresiva en eso que estoy buscando que si estoy pensando en cómo en qué momento o en qué cantidad fertilizar regar o decir en qué fecha sembrar o lo que sea y lo último que intentamos hacer es ver cómo cambiaban estas cosas si mirábamos la magnitud de los cambios serán igualmente importantes los componentes según cuál sea la magnitud del cambio explorado esta base esta parte esta la base de datos limitada a cambios menores a 0,5 todo el resto de los cambios están eliminados por eso acá la escala se muere aquí no llega a otro lado y cuando miramos eso la cosa es mucho más turbia en el sentido de que ninguna cosa parece demasiado clara lo cual sugiere que cuando los cambios son pequeños cualquier componente puede actuar y que además se compensará mutuamente entre sí aunque eso es estrictamente cierto con el número de granos por espiga y el número de espigas por metro cuadrado pero no con el fructo ineficiency y el número de espigas y el peso de espigas en floración aún cuando son factores ambientales donde cuando miramos toda la base de datos que toda esa base está dominada por los valores más grandes como siempre en cualquier regresión los valores extremos fuerzan las regresiones cuando miramos cuando orientamos esto aún para cambios ambientales parecía que sin que sea perfecto ni mucho menos y habiendo mucha compensación entre ellos el fructo ineficiency podía tener alguna importancia mayor que el número del peso de las espigas y entonces cuando miramos pequeñas respuestas y factores ambientales aquí ya no está el número de veranos por metro cuadrado déjenme volver a la figura anterior el número de espigas por metro cuadrado acá parece más importante que el número de veranos por espiga que se va compensando en los cambios pequeños mucho más fácilmente exactamente al revés de lo que yo me hubiera imaginado cuando pensaba que es un ajuste grueso y que es un ajuste fino pero bueno entonces esto ya cambia cuando se acuerdan lo que habíamos dicho después lo voy a retomar los factores ambientales cuando miramos cualquiera sea el nivel de cambio era exactamente lo contrario de esto y aquí era cualquiera de los dos y cuando miramos cambios pequeños eran más que fruity ineficiency esto me salteo y con factores genéticos teníamos cuando los cambios son pequeños y genéticos de vuelta teníamos cosas muy parecidas a lo ambiental con relación al número de espigas por metro cuadrado y al número de gramos por espiga parece que el número de espigas por metro cuadrado es un poco más importante que el número de gramos por espiga lo cual de vuelta va en contra de lo que yo me hubiera imaginado y con número de gramos con el peso de gramos de espigas y fruity ineficiency son cosas más o menos parecidas cualquiera de las dos podría explicar las diferencias y es lo que está resumido aquí y entonces para ahorrarles un poco más de tiempo me voy a saltear todo el resto y voy a ir a las conclusiones directamente así así compense un poco el tiempo que tomó de más Simon que lo puedo decir tranquilo porque no me entiende cuando digo que él estuvo muy mal en Norfolk por lo cual la conclusión de esta visión global y genérica cuyas mejoras espero escuchar de parte de ustedes es que si miramos toda la base de datos sin discriminar nada vemos lo que pasa con cualquier driver sea el driver pero que la cosa cambia un poco según si es ambiental o genético pero que además estos drivers cambian si los efectos son grandes que están dominando los efectos globales o intermedios o pequeños y que como mínimo lo que creo yo podemos nosotros intentar aprender de esto es que no es tan sencillo asumir que el funcionamiento del cultivo es universal y que da lo mismo que es lo que hace que cambie la performance en términos del factor que lo modifica y en términos de la magnitud que lo modifica esas cosas y que si esto da confianza cosa que depende de cada lector por supuesto uno podría pensar a qué está apuntando y entonces qué es lo que debería intentar conseguir con eso que está apuntando y eso cambia en algunos casos la identificación de atributos que quiero en los progenitores de una cruza que quiero hacer para conseguir alguna segregación transgresiva determinada que es lo único que hago con la mejora intentar o al mejor de los padres o cuando trato de diseñar una estrategia de manejo pensando en cuándo estas cosas ocurren cuando ocurre lo que determinan esos drivers y a lo mejor tener alguna chance más cierta de acertar con la decisión que tomamos y esto es el análisis que tenemos hasta ahora así incompleto y así podría haber traído un par de papers publicados y hacerlo mucho más ilustrado pero pensé que podía abusar de ustedes y traer algo muy crudo y que ustedes me digan cómo lo puedo interpretar mejor así aprovecho mi viaje a pergamino para sacarles el jugo yo a ustedes en lugar de contarles una historia ya cerrada nada y muchas gracias aplausos gracias 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 gracias